La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presenta la Santa Misa. Sean todas y todos bienvenidos a la Eucaristía de hoy 29 de julio, jueves de la decimoséptima semana del tiempo ordinario. Hoy la iglesia recuerda a Santa Marta. Saludamos a todos los que nos sintonizan a través de Radio ABC, Vida FM, Radio Católica 98.1 FM en los Estados Unidos, quienes nos siguen por Televida y por nuestro canal de YouTube Televida. Oramos por los difuntos Ornidia Pérez Acevedo, Maris Corniel, Francisca Monegro, Santo Pérez, Claudio Valerio, Anemilia Paniagua, Alida Doñé, Juan Almonte Escolástico Disla, Ramona Zapata y Jonathan Villanueva. Hoy ha venido para presidir con nosotros la Eucaristía el Padre Yodatan Gilberto Morales de las parroquias San Martín de Porres, San Juan Diego y Santa Rosa de Lima, sector Sabana Perdida. También el diácono Tomás Marcelino. Puesto de pie y con el canto de entrada, iniciemos la Santa Misa. En nombre del Padre, en nombre del Hijo, en nombre del Santo Espíritu estamos aquí. En nombre del Padre, en nombre del Hijo, en nombre del Santo Espíritu estamos aquí. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Queridos hermanos, antes de celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo apiádate, contra ti yo pegué. Y de mí, Cristo apiádate, contra ti yo pegué. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso y eterno, tu Hijo se dignó a hospedarse en la cansa de Santa Marta. Concédenos por su intercesión, que sirviendo fielmente a Cristo en nuestros hermanos, merezcamos ser recibidos por ti en la morada celestial. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios. Por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Libro del Éxodo En aquellos días, Moisés hizo todo conforme a lo que el Señor le había mandado. El día uno del mes primero del segundo año, fue erigida la morada. Moisés erigió la morada, colocó las basas, puso los tablones con sus travesaños y plantó las columnas. Montó la tienda sobre la morada y puso la cubierta sobre la tienda, como el Señor se lo había mandado a Moisés. Luego, colocó el testimonio en el arca, sujetó los varales al arca y puso el propicitario encima del arca. Después, trasladó el arca a la morada, puso el velo de separación para cubrir el arca del testimonio, como el Señor había mandado a Moisés. Entonces, la nube cubrió la tienda del encuentro y la gloria del Señor llenó la morada. Moisés no pudo entrar en la tienda del encuentro, porque la nube moraba sobre ella y la gloria del Señor llenaba la morada. Cuando la nube se alzaba de la morada, los hijos de Israel levantaban el campamento en todas las etapas. Pero cuando la nube no se alzaba, ellos esperaban hasta que se alce. De día la nube del Señor se posaba sobre la morada y de noche el fuego en todas sus etapas, a la vista de toda la casa de Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¡Qué deseables son tus moradas, Señor del Universo! ¡Qué deseables son tus moradas, Señor del Universo! Mi alma se consume y anhela los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne retozan por el Dios vivo. ¡Qué deseables son tus moradas, Señor del Universo! Hasta el gorrión ha encontrado una casa, la golondrina un nido, donde colocar sus polluelos. Tus altares, Señor del Universo, Rey mío y Dios mío. ¡Qué deseables son tus moradas, Señor del Universo! ¡Dichosos los que viven en tu casa, alabándote siempre! ¡Dichoso el que encuentra en ti fuerza! ¡Caminan de baluarte en baluarte! ¡Qué deseables son tus moradas, Señor del Universo! ¡Vale más un día en tus atrios que mil en mi casa! ¡Y prefiero el umbral de la casa de Dios a vivir con los malvados! ¡Qué deseables son tus moradas, Señor del Universo! ¡Aleluya, aleluya, aleluya, aclamemos al Señor! 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 ¡Aleluya, aleluya, 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 aclamemos al Señor! El reino de los cielos se parece también a la red que echan en el mar y recoge toda clase de peces. Cuando está llena, la arrastran a la orilla, se sientan y reúnen los buenos en cestos y los malos los tiran. Lo mismo sucederá al final de los tiempos. saldrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los echarán al horno de fuego. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. ¿Habéis entendido todo esto? Ellos les responden, sí. Él les dijo, pues bien, un escriba que se ha hecho discípulo del reino de los cielos es como un padre de familia que va sacando de su tesoro lo nuevo y lo antiguo. Cuando Jesús acabó esta parábola, partió de allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hermanos, estas parábolas el Señor las dice después de haber dicho dos parábolas anteriores, donde compara el reino de Dios con un tesoro y un tesoro escondido. Ya dijo, el reino de Dios es como una perla preciosa que está escondida y que el que la consigue entonces sabe que ha encontrado un tesoro. Pero entonces ahora dice, el reino de los cielos se parece también a una red que echan en el mar. ¿Por qué? Porque después que he encontrado el tesoro, que es Jesucristo, entonces ya después que fui pescado en la red, entonces debo ser pescador. Debo ir afuera, porque la gracia que he recibido también implica entonces una responsabilidad. Cuando hablamos del tesoro que ha sido encontrado como una perla, es la gracia de Dios. Pero cuando entonces tenemos que hacer nuestra acción pastoral, nuestra acción misionera, nuestra acción de pescadores como discípulos de Dios, entonces estamos llamados entonces también a tirar esa misma red, esa misma red de la que Dios habla. Entonces dice, cuando está llena esa red, la arrastran a la orilla, se sientan y entonces se reúnen los buenos en los cestos y los malos, ¿qué les pasa? Los tiran. ¿Por qué? Porque entonces habla de que hay un principio y un final. ¿Y cuál es ese principio? ¿Y cuál es ese final? El alfa y el omega, Jesucristo, el principio y también no vamos a decir el fin porque no termina, pero principio y principio de todo. Entonces dice, lo mismo sucederá al final de los tiempos cuando saldrán los ángeles y separarán a los malos de los buenos. Y eso es una realidad que tú y yo tenemos que pensar hoy y tener que hacer nuestro juicio porque nuestro juicio es hoy, aquí y ahora. ¿Por qué? Porque nuestro juicio tiene que ver mucho con el amor y el sacrificio. Con el mismo amor que Jesucristo se ha hecho pescado por el Padre para redención de nuestros pecados, entonces nos corresponde a nosotros también en ser de aquellos que al fin y al cabo vivan en el sacrificio del amor. ¿Por qué? Porque en el último día el Señor nos va a preguntar es acerca de nuestra misericordia porque muchas veces vivimos con nuestra propia realidad y solamente vemos una sola parte de la realidad y el Señor quiere que veamos la realidad completa para que entonces podamos enjuiciar, para que entonces podamos hacer un juicio sobre el otro. Por eso tenemos que tener misericordia para entender que el otro también es como yo y que necesita también de la misma compasión que Cristo ha tenido conmigo. Si no, entonces soy un indolente. Y esa es la comunión que Dios quiere que tengamos. Una comunión de amor, pero no una comunión de amor que se base en mis propias cosas y en mis propios deseos, sino en que ese amor también pueda ser compartido en la comprensión del otro. Por eso dice el Señor, han entendido todo esto porque, ¿qué pasa? No podemos entender la promesa que es Jesucristo si no vamos atrás porque lo que hay atrás lo tenemos que ver con los ojos del futuro, con los ojos de ver hacia adelante. Por eso él dice, por eso un escriba que se ha hecho discípulo del reino de los cielos es como un padre de familia que va sacando de sus tesoros lo nuevo y lo antiguo. Y decía San Jerónimo que no podemos entender las escrituras sin Cristo. ¿Por qué? Porque tendemos que entender la revelación en base a la promesa. Por eso vamos a darle gracias a Dios y vamos a pedirle que nos dé el entendimiento para que podamos tener la verdadera misericordia y el verdadero amor que solamente viene de él. Amén. Amén. Nos ponemos de pie. Oremos con fe a Dios Padre Todopoderoso y oremos con insistencia para que escuchen nuestras súplicas y atiendan nuestras humildes peticiones. Para que como piedra vivas los cristianos construyamos la iglesia y seamos adoradores de Dios en espíritu y en verdad oremos. Te rogamos óyenos. Para que la obra evangelizadora de la iglesia llegue a todos los hombres y se conviertan al evangelio para la gloria de Dios oremos. Te rogamos óyenos. Para que el mundo entero goce de una paz estable y duradera y para que todos los hombres vivamos como hermanos e hijos del mismo Padre oremos. Te rogamos óyenos. Sé propicio Señor con tu pueblo suplicante para que reciba con prontitud lo que te pide bajo tu inspiración. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pongo en tus manos las penas y el dolor todo el esfuerzo el trabajo y el temor y pongo en tu mesa mi pobre corazón y vengo a decirte lo que siento en mi interior y con el pan yo me ofrezco a ti para que en tus manos hagas lo que quieras de mí y con el vino fruto de tu amor me pongo en tus manos Señor pongo en tus manos las dudas las dudas y el pesar las inquietudes que tengo al caminar tu Señor las cambiarás por alegría y paz con el vino y con el pan las has de transformar oren hermanos para que llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia oh Dios que has llevado la perfección del sacrificio único los diferentes sacrificios de la ley antigua recibe la ofrenda de tus fieles siervos y santifica estos dones como bendijiste a los diabel para que la oblación que ofrece cada uno de nosotros en alabanza de tu gloria beneficie a la salvación de todos por Jesucristo nuestro Señor amén el Señor esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo Señor nuestro porque mediante el testimonio admirable de tus santos fecundas y cesar a tu iglesia con vitalidad siempre nueva y nos das así pruebas evidentes de tu amor su insignia ejemplo nos anima y a su permanente intercesión nos confiamos para que se cumplan tus designios de salvación por eso Señor nosotros llenos de alegría te aclamamos con los ángeles y con todos los santos diciendo sin cesar sin cesar santo 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 es el Señor Dios del universo llenos está en el cielo y la tierra de su gloria santo 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 es el Señor Dios del universo llenos está en el cielo y la tierra de su gloria santo en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor santo en el cielo santo en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor santo en el cielo santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros Señor mío y Dios mío creo en ti te adoro bendito y alabado seas por siempre Señor gloria alabanza a ti Señor Jesús gloria a ti Señor santo santo eres gloria a ti Señor del mismo modo acabada la cena toma el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío creo en ti te adoro bendito y alabado seas por siempre Señor gloria alabanza a ti Señor Jesús santo eres Señor aclamemos el misterio de la fe cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz anunciamos tu muerte Señor hasta que vuelvas así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco con nuestro Obispo Francisco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva la superfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección por el Vita Valdés y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén 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 y en nuestra alegría por ser hijos de Dios digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédanos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédale la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén la paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu como hermanos en Cristo démonos un signo de paz Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz danos la paz este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres a mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme creo Jesús mío que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiera recibido te abrazo y me uno del todo a ti Señor no permitas que jamás me aparte de ti amén pescador deje el barco las remas y el mar ven conmigo y vas a pescar yo te haré pescador de hombres yo te haré pescador 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 de hombres de hombres nuevos ven a mí sin temor pescador deja el anzuelo yo te haré pescador pescador de hombres nuevos ven a mí sin temor pescador deja el anzuelo pescador eres alguien a quien yo elegí deja todo y venme a seguir yo te haré pescador pescador de hombres yo te haré pescador pescador de hombres nuevos ven a mí sin temor pescador deja el anzuelo oremos oremos asiste señor a tu pueblo y haz que pasemos del antiguo pecado a la vida nueva a la vida nueva a los que hemos sido alimentados con los sacramentos del cielo por jesucristo nuestro señor amén amén hermanas hermanos estamos llegando ya la parte final de la eucaristía y queremos agradecer a quienes nos siguen por la radio la televisión por nuestro canal de youtube tele vida gracias por compartir esta eucaristía también agradecer a las hermanas hermanos que hoy nos acompañan presente aquí en el estudio a guadalupe caridad gracias por venir a apoyarnos en la proclamación de la palabra de dios nuestro amigo wilson en la animación musical también agradecer al diácono tomás marcelino que ha venido de la parroquia san judas tadeo muchas gracias y como siempre agradecer al padre jonathan gilberto morales de tres parroquias en sabana perdida está trabajando sirviendo san martín de porres san juan diego y santa rosa de lima si es que a esa feligresía ese saludo desde aquí y ese apoyo al padre jonathan tanto en lo en todos los aspectos para que pueda seguir sirviendo al señor si es que padre jonathan gracias su bendición llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén el señor esté con ustedes y con tu espíritu y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo estén con cada uno de ustedes y les acompaña siempre amén pueden ir en paz demos gracias a dios vayan y proclamen la buena nueva aleluya díganle a la gente que cristo vive y les ama el señor nos ha enviado anunciarle a los demás que su reino ha llegado que él es la vida que tengan paz vayan y proclamen la buena nueva aleluya la arquidiócesis de santo domingo a través de tele vida canal 41 y sus emisoras radio abc 540 am y vida fm 105.3 presentó la santa misa y y y y y